Doy la más cordial bienvenida a María del Rocío Martínez Urbina, juez sexto familiar de proceso oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. ¿Cómo estás María? Qué gusto saludarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tanto tú, Jorge, como tu público. Buenas tardes, estoy muy contenta el día de la fecha. Y agradezco mucho y qué bueno que tenemos una buena señal, porque esto del internet a veces es una broma. No tiene palabra de honor. Oye, Rocío, a ver. En México la gente se arrejunta. Ese es un término muy nacional, ¿no? Yo vivo arrejuntado. Me encanta la frase arrejuntado. Hay dos frases que de mi pueblo, México, me enamoran y me hacen meditar cómo es nuestra cultura. La gente que te dice el arrejuntamiento y otras mujeres que dicen me hizo un hijo y se fue. Esas dos frases son célebres. Son célebres porque además las escucho en entrevista y me las dicen con claridad. Pero de repente vienen ya aquí problemas serios porque los arrejuntados dicen que no tienen derecho. ¿Qué hacemos con esto? En ante esta situación, esa palabra que tú mencionas de arrejuntados, pues es una palabra muy coloquial, muy en nuestro cuadro. Y somos nosotros, yo y los demás, parte de ese pueblo. Claro. Cuando existe esa situación que técnicamente o críticamente le llamamos concubinato, es la unión de dos personas con el ánimo de vivir juntas, de conjuntar su familia, su cariño, su amor y poder crear su familia. Este tipo de uniones no es igual que el matrimonio y el concubinato crea determinados derechos y obligaciones que quiero decirte que no son iguales al matrimonio y aquí se debe de tener mucho cuidado, sobre todo en cuestión de bienes. Oye, qué bueno que mencionas eso porque hay mucha gente que piensa, porque las noticias lo van diciendo, que alguien en un concubinato tiene derechos y obligaciones. Entonces, consideran que esto es similar al matrimonio. Quien ha tomado la decisión de no unirse ante un juez y hacerlo por la vía civil, se va a encontrar con que la unión que tiene, tiene derechos y obligaciones, pero totalmente distintos a los del matrimonio, o poco similares, ¿no? Ahí tiene cada uno su especialidad. Así es, cada uno de ellos tiene sus propias reglas y el concubinato, ahora con el desarrollo que ha hecho la Corte y la posicionalización del derecho de familia, se basa este concubinato en el libre desarrollo de la personalidad. Y este término significa que las personas como adultos decidimos llevar a cabo nuestros planes de vida sin interferencia del alma. Y cuando yo deseo formar mi familia, mi unión, ya sea con una mujer o con un hombre, dependiendo, pues cada uno de mis preferencias, orientaciones y todo lo demás, tenemos esa voluntad. Sí, se crean derechos y obligaciones, pero te digo el tema, el medular, y mucho se ha trabajado por la Corte o se está trabajando con los bienes. En el concubinato no hay ni separación de bienes, ni sociedad conyugal, y eso crea una situación de descontento, de inseguridad, de falta de sorpresa para las personas que intervienen. Claro, porque todo un concubinato nace por el amor y el acuerdo que en una cenita se dice sí a todo. Bueno, ya quedó todo arreglado, pero la realidad es que conforme pasan los días, y si aparecen hijos, y si aparece una relación que ya lleva unos 3, 4 añitos de concubinato, pues ya la gente empieza a tener ciertas necesidades de seguridad y no existen. ¿Cómo se hace para tener seguridad en esto sin que tengas que caer en un matrimonio civil? A esa situación de informalidad, de que los dos decidieron no ir ante un juez, se lo seguir y formalizar como en el matrimonio, ellos deciden por propia voluntad llevarlo a cabo, y te decía, pueden hacerlo personas del mismo sexo o heterosexuales. Ellos en esa situación, en el caso de separación, tienen derecho a los alimentos, tanto ella como él, dependiendo de cada situación, tienen derecho a suceder, a que si alguno fallece, tengan ellos la seguridad que van a ser contemplados por la ley, dentro de esa situación de la sucesión, si dejó testamento, bueno, ahí quedará contenida la voluntad del concubino que falleció, y si es legalmente, la concubina tiene derecho, en principio, a heredar como hijo cuando concurre con hijo. Y si es con los ascendientes, papá y mamá de él, pues también ella tendrá dos, la mitad de esa situación es para ella, y la otra mitad para ambos progenitores, y si concurre con hermanos del concubino, se divide en tres esa porción de la sucesión, de la herencia, y dos tercios son para ella, si no hay ninguno de los que mencionó, heredará ella. También tienen derecho de seguridad social, y esto se da mucho ahora, lamentablemente, con esta pandemia, creo, sin haber tenido una estadística dentro del tribunal específica para este rubro, durante la contingencia que se sucedió, las cuestiones de concubinato de acreditación han crecido, resuelvo a las semanas de confiabilidad, un aproximado como de ocho procedimientos de concubinato, y esta relación de concubinato termina como inicio, si decidieron los dos vivir juntos, perfecto, inicia el concubinato, al momento en que termina es una situación de hecho en donde uno se retira, y esa es la terminación del concubinato, no requiere de una declaración judicial como en el matrimonio. No tiene que llegar a un divorcio, no tiene, o sea, es una cuestión de gracias, traigo a quien con sus canicas, pero, a ver, de una cosa María Rocío, me llama la atención esto, tú como autoridad, no por cuestiones de amor y decisiones modernas y todo, aconsejarías más como autoridad que para la seguridad de ambas partes, mejor buscaran un matrimonio tradicional, civil, por la seguridad y eso, o el concubinato ya tiene suficiente protección. Mira, aquí te podría, no quiero, si me permites, porque no quiero caer en sugerir, que la mejor figura es el matrimonio, porque he visto matrimonios que se descarnan. Sí, claro, sí, sí, sí. No tienen consideración entre ellos, menos por los hijos. En el concubinato no dijo que suceda lo mismo, pero si están juntos, creo, en la mayoría de los casos es porque, no sé si llamar por amor o cuestiones de ese tipo, sino porque hay algo consolidado entre esa pareja. Confío en esta figura porque lo hacen por voluntad. Si entramos a cuestiones de cultura, pues, todavía no es un medio real y concreto y práctico. Oye, Rocío, te voy a decir una cosa. Mira, tengo un floor manager que está vuelto loco enfrente de mí, duro y dale, con que el tiempo se me acaba. ¿Por qué no te escapas un día al programa? Porque el tema da para recortar más y echar un cafecito tranquilo. Porque hay creencias, mitos y leyendas del concubinato. Y con lo que me estás contestando, el matrimonio tradicional es muy bueno, pero tiene sus bemoles. ¿Cómo el concubinato puede ser muy bueno, pero tiene los propios? Y creo que esto, para empezarlo a desglosar, yo creo que hoy, con lo que escuchó mucha gente, que eran los que nos preguntaban, hemos dejado solucionadas algunas dudas, pero han surgido nuevas. ¿Te parece bien que digamos un hasta luego nada más? Hasta luego, Juan, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.